Hoy nos vamos a divertir, vamos a charlar, entre mil risas conocer, de actualidad, de más del mundo y del país, la diversidad, el humor nunca va a faltar, y lo musical, talentos, locales e internacionales, personajes de fotos para tu lado, eventos culturales, que no me falte la gastronomía, lo más rico de la tierra mía, prepárate, te alegraremos el día, esta es la Colombia tuya y mía. ¿Está preparado o no? Ay, yo sí sé hacer eso porque yo contaba los chismes en el pueblo. ¿Cómo se prende esto? Más dicho, bienvenidos al Guta con Tamalgo, así que pendientes al aire, doctor. Rico así. Hoy nos vamos a divertir, vamos a charlar, entre mil risas conocer, de actualidad. Bueno y nos fuimos, nos fuimos con la gente del Tolima, vea la gente. Disfrutamos de las fiestas, pero también mensajes naturales, mensajes ambientales. Estamos haciéndole honor a la cacica Ibanazca, protectora de la naturaleza, de nuestros nevados, de la nieve y de los animales, el oso protector. Como una voz, como una voz. No hay agua, dientes y no cabezas. Lo que quieras, mi amor. Y eso tiene trampas de café, venga. ¿Quién está pagando? Mira, mira, allá. Bien, bien, bien. Nos fue muy bien, gracias a Dios, tuvimos una participación muy buena. Se van a bueno la reina, ¿cierto? Claro, obvio. Eso es en Pindo, ¿cierto? Sí, señor. Vea, esto es Palma Rial y eso es Pindo. Sí, señor. O sea, como quien dice, llevamos la paja en la cabeza. Vamos a ver, ay, güey. ¿Cómo es el grito de San Juan? ¡Wiii! ¡San Juan! Ahí lo que se encuentra, nos vemos. ¿Cómo se divierte uno? Viendo las carrozas, viendo los bailes, bebiendo trago. ¿Solo o con la mujer? Con la mujer, con la mujer. Con razón, con la cara aburrido que tiene. ¿Quién se divierte más? ¿Se lo busca? Ah, pues yo, claro que sí. ¿Cómo están los parejos? Están muy buenos, muy buenos, pero sí les falta guaro. Sí, les falta guaro. Sí, ve que ella sí ve y usted dice que no. ¿Cómo están las reinas? Muy lindas, muy lindas. Ahí lo empateo yo. ¡Eso, venga para acá! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Venga ahí! ¡Una para acá, venga para acá! ¿Por qué está? Venga para acá. ¿Por qué está tan aburrida? No, es que no me puedo parar porque estoy malita de un pie. Bueno, pero si ahí está gastando trajito. También, whisky, cerveza. ¡Qué gaste, qué gaste! ¡Qué gaste, qué gaste! ¿Con quién vino usted? Con mi familia, mi familia, mi mami que vino de Bogotá y está disfrutando de esta. ¡Ay, bien, no aguanta el calorcito! ¡Ay, bien, muy agradecida, muy lindo todo, hermoso mi tierra! Está feliz usted. ¿Cuánto año que no venía por acá? Hacía cuatro años. ¡Uy, ya nada, todo cierto que sí! ¿Cómo le fue con los parejos? ¿Cómo? ¿Cómo le fue con los parejos? Bien. ¿Tiene buenos ojos, José? ¿Qué? ¿Toda una vida? ¡Ay, bueno! Bueno, me sé a ver, ¿cuántas de día ha tomado? No, pues estoy viendo a ver usted qué gasta, don Mario García. Para eso era el saludo, para goterear, ¿sí? ¿Sí, bueno? ¿Usted le toca gorriarse la cosa de manera calladita, pero mostrando el buen ojo en la fotografía del nuevo día? Sí, señor, disfrutando, porque esto es algo que no se ve en ninguna parte del país. ¿Cómo se ve el desfile detrás del lente? Excelente, excelente, bien, bien, bien. Felicitaciones por la condecoración. Ay, sí, ahí el consejo nos llevó la condecoración. Eso está muy bien. Bueno, nos fuimos. Eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¡Toma, Mario! ¡Toma, Mario! ¿Cómo le ha ido hoy en el desfile? Cuéntame. Hoy, súper bien, excelente, bien. Contentos, porque volvió la alegría, volvió el festival. Venga, ¿dónde está la gente? ¿El Tolima, el Departamento de Salinas? ¿Quién gana el domingo? ¿Quién gana el domingo? ¡Eso, bien, lo vemos! Ese es de Pindo, ¿cierto? Claro, compañero, yo tengo mis cuatro sombreros de Palma Real y de Pindo. Hoy tenía que ponerme el de Pindo. Ese es más fino que este, ¿cierto? De pronto, pero lo importante es que cubra el sol, más allá de que sea... Póngase este, póngase este. ¿Cambiamos? Estamos hablando, doctor. Muchas gracias a ustedes también, los medios de comunicación, por cubrir este hermoso festival. Ahí está el grupo completico, va trabajando. Muchas gracias a todos ustedes, y yo sé que también es un día difícil para ustedes, que les rinda, muchachos. Venga, ¿qué le decimos a la gente que todavía no ha venido a la fiesta, así que todavía les falta para que ve? Venga, que la gocen, que la gocen, que esto es de fiesta, es para gozarla, para pasarla bueno. Usted se la estás gozando, ¿no? Uy, claro. Pero eso es tabaco, tabaco toli... Puro tabaco tolivense. ¿Por qué es todo lo que fuma el buán? Tabaco. Pura guarigüena, uy, nos vamos. No lo encuentro. ¿A sus hijos? Sí. Camina más bien, está familiar, que allí de pronto lo encontramos. Para nada. ¿Cómo está la reina bailando? Porque es donde más se evalúa. Muy bien, están disfrutando de sus fiestas del folclor, y nosotros también lo están haciendo muy bien. La doctora Lina es maestra de danza, así contemporánea la cosa, o sea, que la cosa sí está dura para juzgar, ¿cierto? Sí, tenemos muy buenas candidatas, y ha estado muy difícil para nosotros en cada uno de los instantes en los que las estamos evaluando. ¿Está chimoceando o está jurado? Estoy de jurado de la embajadora municipal del folclor. Ah, bueno, sí, porque cuando usted lo ve a uno de esa llana re haciendo chismes y haciendo noticias, hoy no, hoy es juicioso. Hoy no, hoy estoy juicioso, hoy estoy evaluando el talento, evaluando la cultura, evaluando a nuestras embajadoras. Venga, ¿y tiene ojo crítico y pelón de los de allá? Claro, vinimos con el ojo bien apilado y con la lengua muy bien apilada también. Ay, doctora, así me dijo la señora anoche. Nos vemos. ¿Cuánto es juicioso? Está dura la cosa, así también dijeron. Chao, nos vemos. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? La comuna 10, Juliana. Ay, que segurista la que está. ¿Cómo se llama el disco que está tocando? Ojo el toro. Ojo el toro, ojo el toro. Ojo le vio a sinvergüenza, ¿qué ha hecho? Lo felicito por ese programa que tiene. Ay, muchas gracias, doctor. ¿Quién está gastando? La doctora. La doctora, ay, doctor. Tiene el cinco chino, es el menor. ¿Verdad? ¿Y quién se lo ha hecho usted? Los dos. ¿Ah, es compartida la cosa? No, no, no es compartida. ¿Pero siempre con la misma, cierto? Claro, sí, con la misma. Estamos hasta ahora saliendo de la cosa. Nos falta el guache y el gamín, sí, nos falta el gamín. Pero ahí estamos, esto es parte de la fiesta, nos vimos. Dios. ¿Usted siente las clásicas de este, ¿cómo le ha ido? No, súper contenta. Muchas y muchas felicitaciones a nuestro alcalde. La verdad, hacía muchos años no la pasábamos a vivir así de sabroso. Y más con los amigos. Y gratis, ¿cierto? Y gratis. Y gotereando cerveza. Y gotereando la cerveza. Me falta la suya, papi. ¿Le doy un pico? ¡Ay, qué tal ya! Felicitaciones, tamalio. Hablemos un poquito del traje, doctor. Claro que sí, es un traje 100% artesanal, con palmera real, hace alusión a los socobos y a nuestro sombrero tolimense. ¡Y que viva las fiestas de San Juan, comale! ¡Sí, sí! Pues el tapa roja, muéstalo, muéstalo, muéstalo. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Cómo le ha ido? Bien, feliz en esta fiesta, estar con nuestra tierra, nuestro folclor. ¿Las reinas, qué tal? Hermosas, muy bueno, todo muy bien. ¿Usted sí lo deja ver, reinas? Sí, claro. Se ve parejo, ¿cierto? Que se lo lleven si quieren. Me lo regalo. Está encantado. Me lo regalo. En mi falda pueden encontrar moanes, patasolas, madres de agua, madres de monte y en mi tocado, como lo pueden ver, parte de la gastronomía que nos representa como tolimenses, la chicha, la lechona y el tamal. Sé que está más preparada cuncumis para bailar. Eso dicen por ahí, pues uno nunca sabe. Bueno, ¿y a dónde vienen ustedes? Los ojos de Navarra. ¿Saben de la revolución? De la revolución. ¿Ustedes son los que cantan en el estadio? ¿Hacen así? Sí, nosotros tocamos en el estadio. Tenemos que estar con Barça. Venga, mostré malos, un momentico. La gente los estigmatiza muchas cosas, pero acá hay músicos talentosos, ¿sí? Es que lo que pasa es que la gente mire las cosas malas, pero no mire las cosas buenas. ¿Se le gusta soplar o chupar? No, no, no. Soplar de eso, chupar aguardiente. Ay, sí, sí, sí. Lleva mal pensado. Venga. Pero yo, dime. Venga, usted que es el que maneja la música acá en la revolución. Ok, sí. Hay que decirle que acá hay mucha gente en el medio de la barra que tiene talento, que es músico, que es preparado, que es formado. Sí, es cierto. Más bien, digamos, aquí la mayoría somos formados por nuestra misma escuela. Tenemos una escuela de música, que todos ellos son alumnos de la escuela de música. ¿Verdad? O sea, que cualesquiera que quiera aprender música, como ustedes, puede ir a estudiar. Exacto. Por medio de las redes de nosotros, lo puedo decir, sí, claro. Por Instagram, La Musical de Colombia y por Facebook, La Musical de Colombia. Escriben. Quiero aprender a tocar tan instrumento. Venga, ¿quién se inventó las raíces de mi tierra? Esa es un fenómeno. Esa canción la compusimos hace como ya ocho años, con la Dianita, la Dianita, la famosa Dianita por esta. Dianita por ahí está. Dianita por ahí está. Dianita por ahí está. ¡Cántela, cántela! ¡Hagamota! ¡Dinguézse acá abajo! aquí disfrutando este cuadragésimo todo festivo folclórico colombiano celebrando nuestras tradiciones culturales Loto, ¿no necesita cómo le ha ido? ¿Cómo le va Tamalio? Un saludo muy especial, qué alegría verlo como siempre en las fiestas tan tradicionales nuestras Hoy viene hoy de elegante, ¿no? Hoy no traje el traje sino la elegancia Dentro de ocho días que se pone la situación supremamente sabrosa también, hoy también pero hoy vengo así con nuestro traje de San Juan Tamalio, feliz día del San Juan feliz día del Tamal a todos y cada uno de los ibagreños a usted también, usted que es un digno representante en el día del Tamalio ¿Qué tiene por ahí, doctor? Tapalojita, tapas rojas que no faltan ¡Jajaja, déjalo! ¡Encontré la caleta! Ese no puede faltar, usted sabe que no faltan el Murillo Toro, va a faltar acá En este día de San Juan, ¡¿Qué viva el?! ¡Tolima! Soy orgulloso embajador de la comuna número 7 y el día de hoy mi traje artesanal es acerca de la flora y fauna de todo mi hermoso Tolima porque mi casa está de fiesta ¿Y la gente si ha bailado o no ha bailado como usted? ¡Uy, sí, alegre la gente! Yo la veo muy animada ¿Cierto que sí? ¡Muy bien! ¿Le tocó parejo pollo, vea? Sí, me tocó chévere, ¿no? ¡Ay, le tocó colágeno, vea! ¿Es para que la descuenta? Bueno, pero si baila o no lo mueve ¡Ay, cómo la viste la doctora! ¿Cómo le dio? ¿Cuál de las tres le toca a usted? Las tres, las tres ¿A usted tiene para las tres? Sí, me toca con las tres ¡Pues para mí! ¡Rico así! Y les vamos a contar que hoy estamos en el día del sombrero Tolimense Acá en el panótico Para que ustedes se vengan de derechito Y vengan a disfrutar acá De todas las variedades que hay de los sombreros Y el tema Que se teje en la palma real Que llaman O también la de pindo ¿Qué es lo que se hace en el guamo? En el guamo se elabora los productos en palma real Sombreros, abanicos, tapetes, pavas El sombrero típico tradicional ¿Lo que hay ahí en ese costal, qué es eso que hay en ese costal, qué es? La palma con la que nosotros trabajamos las trenzas, estas trenzas ¿Y entre trenza y trenza termina uno haciendo esos sombreros? Sí, señor Este para terminar los sombreros ¿Y es que ahí había poquita trenza o que te quedó chiquito? No, es que él gusta también así de pocala ¡Ay, es chiquitito! ¿Este sí es arrocero? Sí, señor Es un poquito alón, sí, señor Esa es la cosa Venga, esta es la sopladera, ¿cierto? Sí, señor Son abanicos ¿Y eso con qué se hace? Con palma real ¿Y eso es para echar los huevos? Sí, puede echar No tiene distintos usos Depende si tiene los huevos grandes, ¿cierto? Y si no, la fruta, los bizcochos, los panes Ah, pues acá uno puede echar el pan también Sí, señor ¿El pan de mi hija o el pan de la abuela? El de la abuela Vea, para que haya hartos usos de las cosas ¿Y eso es para la cabeza chiquita o es qué? Esos son recordatorios ¡Ay, tan bonito! ¿Y eso todos los hace usted? Sí, señor ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Porta cazuelas Tenemos sombreros Tenemos individuales Hay la carterita para la abuelita, vea Eso también Abanicos Venga, y acá uno echa la cazuela de la chamba, ¿cierto? Donde echa el barro Sí, señor ¿Y eso qué es? Eso es un cofrecito donde podemos guardar cositas, las damas, como los aretes, los anillos Cosmetiquero, una Un servilletero también, los tíos ¿Para maricaditas varias? Sí, señor Chuchería ¿Y eso es qué, doctor? Un abanico ¿Todo eso se hace en qué, doctora? Eso se hace en palma real ¡Ay, buenísimo! Vale uno Ay, ¿y eso? ¿Eso es con costal, con cauca? Ese es fique Fique y palma real, palma de coco ¿Palma de qué, doctora? Palma real y palma de coco y las agarraderas son de Fique ¿Está aquí, acá? Sí, señor Ay, buenísimo es la cosa, vea, yo sigo viendo acá de todo un poquitico Ah, eso es para la abuelita, para las monederas Sí, señor, un monedero o una manicardera, como la llamamos Cuando yo estaba en República Dominicana me preguntaban, como, bueno, ¿y de dónde eres? ¿Colombia? Y todos, ay, Colombia, qué lindo ¿Y de qué parte de Colombia eres? Y yo, Ibagué ¿Qué es Ibagué? Y haber dejado una huella y que las personas hayan conocido lo que era Ibagué en otro lado del mundo Para mí fue muy significativo y fue algo muy importante No solo para mí, sino para nosotros en general, como departamento y como municipio Bueno, pues ahí está, para que se den de cuenta World Queen Sim World City Queen ¿Cómo estás hablando? Más o menos, digamos ¿El little? Me defiendo So, so So, so Y San Juan Y con estilo, ya hay que levantar de toda la cosa ¿Qué es lo que hace usted? Cuente, a ver Yo hago abanicos individuales, gorras, portacazuelas ¿Y esos despelucados es que no alcanzo a hacerlos o qué? No, es que son así ¿Así despelucados? Sí, así son despelucados ¿Usted los dobla ya que a un sombrero? No, señor ¿No? ¿Digerente? Digerente, sí, señor ¿Y yo por qué veo unos sombreros más corticos y otros más largos? Porque son así Porque son gorras Y son sombreros gardelianos Y sombreros Común y corriente para caballeros grandes ¿Y saben que hay dos artesanales de Ibagué y el resto del guamo? Así es Hoy es el único día en el que se vienen Especialmente las artesanas Las productoras Las que hacen a mano El sombrero típico del Tolima Por eso es tan importante y tan valioso este día Además porque van a poder conocerlas Conocer su historia de vida Porque hace cuánto ellas hacen estos tejidos Cómo lo aprendieron a hacer Van a ustedes poder conocer sus historias Y también, por supuesto Adquirir estos accesorios tan bonitos Bueno, ¿cuánta gente vino del guamo para acá, doctora? Se vinieron 31 empresarias Para que pues muestren todos sus productos Ustedes sí mantienen el guamo, doctora, ¿cierto? Porque cuando no está ahí Los sombreros están de la chamba La chamba, así es Nuestros artesanos de la chamba Son muy queridos por la gobernación del Tolima Nosotros les apoyamos con la adquisición de la denominación de origen Y este gobierno departamental ha venido apoyándoles en diferentes ferias Para que ellos puedan seguir vendiendo su cerámica Y puedan seguir conservando su denominación de origen Bueno, y se viene uno Y la mujer en la... ¿La casa? La mujer en la casa No, la mujer trabajando Quedamos de vernos más tardecitos Porque mi casa está de fiesta Y hay que venir a disfrutar Y vino y suelgas Usted y compró, ¿no? Claro, pero ni más faltaba Hay que apoyar Nuestros artesanos Hay que apoyar a la gente de nuestra tierra La gente que... Que quiere... Cultivar nuestro folclore ¿Quién compra? No, pero yo sé que compró Claro, don Tamalio Usted sabe Y la después Porque ya la tengo La tienes No, no, no Estamos mirando Sin sopladera, sin sombrero Ve a cambiarles el bolso por uno Sí, sí Yo le he dicho Pero es que Dígale que me haga caso Haga le caso Ya le gastarán algo No, nada Si, el tacaño Si, el tacaño Si, el tacaño Explique cómo se hace eso Esto se... Primero se teje la trenza Y ahí se pasa por la máquina Y se hace el sombrero Y lo mismo las cintas y todo Y la cinta lo mismo Se teje la cinta Y ahí se le coloca la flor Ay, tan bonito ¿Cuántos se demoran Haciendo un sombrero estos? Por ahí unos... Un cuarto de hora nomás Ay, eso es rapidito Sí, señor La abuelita de usted ¿Cuántos lleva haciendo sombreros? Hace 30 años Ay, no, pues con razón le rinde Porque así sí, cualquiera Claro Sí, señor ¿Y usted si le ha enseñado A las nietas y a los hijos? Sí, yo estoy enseñando Primero a tejer Porque tienen que Primero a tejer Y ahí sí a coser ¿Verdad? Y bueno, y si uno dice Ay, yo le voy a comprar a la abuela ¿A dónde la llamo? ¿Qué hago? ¿A mi celular? Pues sí, pero ¿cómo es el número? Ah, 311-516-700-05 Dijo la abuela Pues mira, a ese celular me llama A este sombrero Eso sí está raro Otra clase de palma Esa es palma de coco Ay, no es solamente la de píndola de real Sino la de coco ¿Y la palma de mango no la trabaja? No, no es así Y esta también es que otro Es poco Y esa es palma ¿Cuál es coco? Este El oscuro Sí, y esta es la palma Real Este es combinado Usted tiene cara de guayado ¿Celebró el día de la guardiente? No No, yo no tomo Me tomé dos por el día de la guardiente Me tomé uno de acá y otro de otro lado Ay, yo le iba a dar Pero pues como no toma Yo me la tomo Bueno, usted además que hacer el sombrero Teje la cosa Usted lo que hace es la decoración de los sombreros A ver, nosotros tenemos nuestros propios tejedores Este es un arte artesanal Solamente los tejedores del guamo lo hacen Entonces nosotros tenemos nuestros propios tejedores Mi hija que es la diseñadora Hace los modelos Ellos nos los fabrican, claro Y nosotros los intervenimos Dándole un toque moderno O sea, a usted le tejen en el guamo La hija los diseña Y a usted la que los vende Sí, yo soy la de la plata Venga para acá diseñadora Venga para acá, ponga la cara Por ejemplo, ese que Ese fue pensado en el invierno En Estados Unidos Por las bolas de nieve Claro, siempre Toca mirar todas las estaciones del mundo Para hacer diseños novedosos ¿Usted pendiente de las bolitas a toda hora? Claro Expliquemos un poquito ese Bueno, ese lo hicimos Para las mujeres sobrias Las que no les gustan de pronto mucho los colores O que les gusta lucir el sombrero con cualquier pinta Entonces, le sale con lo que se ponga Y ese, por ejemplo, que no le alcanzó para la palma Y que tocó Ah, es un diseño de nosotros exclusivo Nos encanta hacer cosas novedosas Y nos pareció muy bonito El tema de las X en los sombreros Pero eso es, ¿no le da uno más el sol? Eh, no, no, no Él cubre perfectamente Queda la cara uno triangular Ah, sí, con X Y este es para que, ¿cómo es? Bueno, este también es para una mujer alta Que también le guste mucho el negro El color sobrio Que también lo pueda usar con cualquier tipo de ropa Y combine ¿Por qué ese es color chocolate? Y ese diferente Porque una es de palma real de coco Y el otro es de palma De palma de cera Ah, y es diferente la cosa Y ese, ¿por qué está más largo? ¿Por qué es mexicano? Ay, mexicano ¿A la gente le gusta eso también? Claro, que sí le gusta Les gusta el cono ¿Quién le pinta todas esas cositas? ¿Cómo es? Esas las pintamos nosotros ¿Con qué? ¿Pintura normal? Pintura normal Venga, ¿cuál es la buceanda en chaqueta? ¿Qué le pasó? ¿La cogió el frío? Me cogió el frío, digo, ¿a qué? Sí, porque uno está en el guamo ¿Cuánto es una temperatura? ¿De cuánto en el guamo? De 38 Ay, ¿verdad todo eso? Claro que sí Yo conozco un amigo que es bueno para la paja allá en el guamo Sí, casi todos somos buenos para la paja ¿A usted buena para la paja? Claro, ¿de qué mantengo vida trabajando? Con la paja, usted ahí trabaja con la paja Claro Bueno, ¿y este por qué le quedó arrugado? Porque ese así es el estilo Ese es una pava en olas ¿Y ese cómo le hace las olas? Pues ahí, como dice, ayuda a la máquina y las manitos de nosotros Que nos bendice Dios ¿Cuánto lleva usted con la paja en la mano? Yo estoy con la paja en la mano en la de cinco años ¿Verdad? O sea, usted suma a la mamá y a usted y la abuela le enseñó todo eso Claro que sí, mi abuelita, mi mamá ¿Cómo ha visto la vaina? Pues bien, bien, bendito, amigo Lo que lamentablemente el clima es como que un poquito nos ha ayudado Pero bueno, esperemos que esta tarde no vaya a llover Y que todas las personas quieran y vingan y disfruten de este día Y que mañana, obviamente, todos los tolimenses Nos tenemos que sentir orgullosos Y cargar ese sombrero tolimense como un tamalio, ¿no? Eso sí, ¿y el suyo? No, ya vamos a traerlo Es que lo que pasa es que no hay baltamaño Esto me decía mi novia cuando la tenía debajo No me jurgues el ombligo que el bizcocho es más abajo Y empezamos la transmisión de lo que es el desfile Caminamos contándoles Bueno, toda la funcionalidad de la alcaldía Don Tamalio, acompañando desde luego nuestras fiestas Mi casa está de fiesta Acompañando desde luego a nuestro señor alcalde Y haciendo partícipe de estas festividades tan importantes Oye, y volvimos a la quinta, ¿no? Volvimos a la quinta, don Tamalio Gracias a todos los ibaguereños que se cuidaron, que se vacunaron Hoy es una fiesta por la vida, por la esperanza Por volvernos a reencontrar Y a seguirnos vacunando, a seguirnos protegiendo Eso, vamos a bailar, a bailar, a bailar ¡Bien! ¡Bien! Así que pendiente, porque ¡Bienvenidos! Ese es el resumen del día del San Juan ¡Párenle balas! ¡Bien! 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 Bueno, 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 ¿cómo está la fiesta, doctor? ¡Excelente, excelente! ¿Con quién se vino, doctor Don Indio? La señora de los hijos y el nieto ¿Y la que paga es la señora, usted? La señora es la que paga de hoy ¿Si está gastando? ¿Qué más? ¿Cómo me le va? ¿Si está gastando? Ya casi empieza a gastar Ya casi, güey Bueno, saludo a la gente, dígale, qué bonito, si está bonito el desfile o no? Sí ¿Qué le ha gustado el desfile? ¿Qué le ha gustado el desfile? La... ¿Qué le ha gustado el desfile? Ay, las reinas que bailan, sí ¿A usted sí le ha gustado la reina o no? Sí, dígale Sí Es igual de alegre al abuelo Bueno, ¿qué es lo que toca? ¡El guache! ¡Háganle, háganle! ¡Egrita, ven! ¡Prende la vela! ¡Egrita, ven! ¡Prende la vela! ¡Que va a empezar la cumbia más bella! ¡Celga del mar, debajo, las estrellas! ¡Prende la vela de la cumbiamba! ¡Prende la vela de la cumbiamba! ¡Prende la vela de la cumbiamba! ¡Egrita, ven! ¡Prende la vela! Le quiero regalar un beso a Ibagué de parte de Barranquilla Y dice Y en su fiesta novembrina Y en su santo San Martín Vengo alegría sin fin hasta su playa marina En su zona despedina se mide la mar serena Luego la mujer morena por el camellón pasea Y este negro que la desea Así eres tú Ibagué de la vela de la cumbiamba ¡Ese! ¡Eso es! ¡Eso es que! ¿Cómo es el paso del cojoque? Aquí vamos cogiendo después de este desfile Preparados para llegar y emocionados Vestando a la fiesta ¡Acaele, acaele! ¿Cómo es, cómo es? ¡Dotor Amalio! ¡Hola, doctora Anita! ¿Cómo le ha ido? ¡Muy bien, muy grande, doctor Amalio! ¿Se le ha encargado de poner a bailar a todos estos huámitos? ¡Así es! Todos los días ensayamos para que hoy estén acá dándole el espectáculo a Ibagué Estábamos bailando el baile, ¿el cojo es ese? No, estamos bailando, eso es como una mezcla entre tolimense y costeño ¿Qué le decimos a la gente que no ha venido a la fiesta? ¿Espero que pueden llegar? Que se están demorando porque mi casa está de fiesta, aca lo espera Ibagué con toda la alegría, el color y la música ¿Cómo se baila ese bandango, doctora? ¡Eso! ¡Dale, doctora! ¿Quién vinieron? ¿Solitas viejas, puras viejas? Todas. Todas. La familia. Ah, pero no vinieron parches de viejas, ¿no? No. Ya no están para eso, ¿cierto? No, 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 no hay que estar juiciositas. Bueno pues, a ver, ¿cómo es, cómo es? ¡Jue, jue, jue, jueespa! ¡Vole, doctora Anita! ¡No, doctora Mario Germán! ¡Vole, mi casa está de fiesta, ¿sí o no? ¡Mi casa está de fiesta! ¡Ya comimos tamal, ahora estamos en el desfile! ¡E invitar a todas las personas para que se sumen hoy en Día de San Juan a esta gran celebración! ¿Cuántas se comió, doctora? ¡Uno no más! ¿No más? ¡Sí! ¿Ustedes de poco aliento? ¡Yo sé! ¡Es que sí es para cuando termine comerme otro! ¡Ay, sí! ¿Con quién anda usted? Andamos con la Fundación Olama y la Fundación Manitos de Esperanza. Manejamos niños en condición de discapacidad. ¿Pero se la goza más que uno? ¡Claro que sí! ¡A la ciudad! ¡A todos los turistas que nos están visitando hoy! ¡Aquí feliz! ¡Volviendo a compartir el desfile del folclor! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Nunca en la vida había vivido una fiesta de estas! ¡Es mi primera vez! ¡Llevo dos años en Ibagué! ¡Y estoy feliz! ¡Me parece maravilloso! ¡Vengan a Ibagué! ¡Su gente! ¡Sus fiestas! ¡Su alegría! ¡Su cordialidad! ¡Es una tierra para todos! ¡Amo Ibagué! ¡Me encanta! ¡Y bueno! ¡Pasen por acá y disfruten de todo esto! ¡La maravilla de la gente ibaguereña! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mi gente de Ibagué del Tolima! ¡Los saluda Lina Restrepo! ¡Me siento muy feliz de estar acompañándolos! ¡Para mí es la primera vez que presencio esta linda comparsa! ¡Así que los saludo y un abrazo para Tamalio! ¡Hola a Tamalio! ¿Cómo le ha ido? ¡Bien hermano! ¡Muchas gracias! ¡Aquí disfrutando de estas festividades aquí en mi tierrita y viendo lo lindo de este festival! ¡Siempre es bueno bajar uno a coger calorcito! ¡Porque uno allá en la nevera siempre chupando frío no aguanta! ¡Sí, toca bajar aquí a la tierrita, aguantar calorcito y contagiarse de toda la alegría de la gente de Ibagué! ¡Ivancito! ¿Y se trajo el guambito el que hace karate y toda la cosa? ¡Sí! ¡Claro! ¡No, mentira! ¡Se quedó en Cali! ¡Estoy aquí con mi señora madre el día de hoy! ¡Y no! ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí participando! ¡Bueno Ivancito! ¿Qué es lo que más extraña a usted estando en Bogotá? ¡Hay que decir que el doctor Ivancito es de los que hace las voces en Blu Radio en Vox Populi! ¡Pero también tiene un show buenísimo también con el doctor Don Camilo! ¡Sí, claro! El show de los imitadores son Camilo y María Auxilio. No, y la diferencia es mucha. Llegar uno aquí es otro cuento, ¿no? Se siente uno en el calor del hogar. Es lo más importante. ¿Qué es lo que más extraña a la mamá que la tiene al lado? Una sopa que me hace con carne molida, arroz y papitas. ¿Cómo se llama esa sopa de arroz, carne molida? Se llama carne molida, papa y arroz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me di cuenta de donde la mamá era de gallo suya! Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados. Gracias por ese recibimiento que me dieron. No señor, es pura mentira. Yo vine aquí y fue con un poco de viejas en un yate. ¡Ja, ja, ja! Bueno, nos encontramos desde la carrera quinta con el desfile de San Juan de nuestro 48º Festival Folclórico Colombiano. La invitación es para todos los ibaguereños y los que no están en la ciudad, se peguen la rodadita a Ibagué a disfrutar de nuestras fiestas. Música Ya hizo el merengal, ¿son de qué? ¿Merengal son de qué? Son de cundiboyacense. ¡Ay, qué bueno! Bueno, tiene como acento paisa, ¿sí? Un cundiboyacente como raro, ¿no? Eso es como... Bueno, ¿de dónde vienen? Cuente, cuente, cuente. De acá. ¿Verdad? ¿Ustedes son acá? ¡Ah, es que aquí! ¡Aquí somos todos, así todos, 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 tolimenses, ¿cierto? ¡Claro! Música 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 Rico así ¡Ah, y nos fuimos al día del tamal para que se den de cuenta el resumen de cómo la gente disfruta el día del tamal. Uno de los productos típicos y tradicionales del departamento. Mientras que como ustedes ven el resumen, yo me voy a meter a la cola para ir a conocer el panote y compárenle colas. ¡Ay, nos fuimos! Música 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 gusta el tamala guste a mí me gusta bien cargadito con harta presa a usted la carne primero yo no primero sí señor de los que comerán la zanahoria o no la zanahoria me encanta ahí la gente está diciendo en las redes que no que la zanahoria sea a un lado no a mí me encanta la zanahoria yo me la como siempre muy bien muy feliz me viene exclusivamente al día de tamal usted viene a dónde de bogotá a cantar calorcito saluda a la gente que venga para la fiesta muy feliz de estar aquí compartiendo el tolima el día de tamal delicioso delicioso cuál es el mejor es la mejor fórmula para hacer tamales con la mejor forma para hacer tamales tener disposición tener interés a saber cómo se hace cuántos años llevamos haciendo tamales ya llevo más de 20 años de coberta y donde en donde los hacía usted yo lo estoy haciendo en la de santa bárbara bueno en la mesa o en donde yo lo saco en el mesón con las normas de seguridad y cuánta gente le ayuda a hacer los tamales pues a veces dos a veces los apoyos o las cuentas tamales se echan ayer hicimos que de 700 tamales y se solita no hay si la ayuda de cuatro cuatro cinco personas bueno y por haber creado usted cuánto de jata cuántos tamales hasta en un día no 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 lo como casi ya está hacía cuantos años agustí haciendo toda esta locura en el especial fotónico porque usted sí estuvo desde la festival cuando era blanco y negro y todo el señor llevo 35 años no menos cubriendo lo que es ha sido el festival fotónico colombiano bueno y ahora como lo vio muy diferente la cosa la verdad que muy diferente la verdad que la gente está después estaba ansiosa de volver a salir de estar con con todo el mundo volverse a reunir las familias y llevar la fiesta de profesor o sea que esto hacía mucha falta el antico como le ha ido hola don tamales el saludo para usted para toda la gente a don miguel el saludo también por allá que nunca paga doctora miguelito es el obra que no y ni paga eso nos han dicho que no paga y por eso no sale la caña el informe venga tautico tico la cabrilla punto con si o no también ahí estamos ahí está el saludo para todos los que están en este día del tamal el día del san juan llegaron los medios de comunicación por acá el doctor como le ha hecho hoy que cuanto me cheque tamales tamales uno yo mal pensado realmente con china sucia rápidamente ya hoy estamos con más que la cabrilla acá punto con toda la cosa doctor don salida es como leyó que ha habido hombre que saludo especial para ustedes les entregó tiene el bizcocho en la tico de ética es el único que cometa mal con galleta el regalo se lo recibe de quien sea bienvenido por supuesto para contarle gotear comida pues si o no hay que hacerle a no todos los regalados bienvenidos a quien gastó acá el patrón el esposo de la patrona lo que pasa es que nosotros tenemos el poder adquisitivo en este momento si tiene la tarjeta de crédito del jóvenes bueno cuánto vinieron como la cosa venimos como 10 estamos regaditos somos como 10 aquí distribuidos para ese incurio usted a toda hora eso es lo más rico pero es que porque regaditos no pero es que había que disfrutar el día del tamal hoy bueno como ese camino un buen tamal cuente a ver usted que está calladita como le gusta el tamal no que tiene la boca llena con la boca llena nueva la dijo el político recomendamos estos tamales están deliciosos que vengan a comer esto está muy bueno en su punto de pique espectacular eso tiene que ser con pique están deliciosos más con la pimienta toque tolimense eso para que se den cuenta sólo que llaman un tipo gourmet como el transporte está el transporte público está un poco congestionado la gente está usando el transporte taxis busetas está usando lo mucho se toca como la vecina yo echando veo porque el resto no me viene uno no 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 se puede coger transporte público solamente que las calles como todo está por la carrera que intentas está un poco congestionado pero de resto bien bueno para la cola le vamos a la otra cosa el moda en espacio o leo todo un caminito hola un tamal yo comenzaba un saludo para todos bueno hablemos de lo del moda en espacial como es la cosa cómo funcionan igual que cuente bueno el moda en espacial es una marca que refleja la identidad cultural ibaguereña que busca contar las historias de ciudad de ibaguereños que trabajan por este territorio que de alguna u otra forma transforman y crean contenidos con lo que somos con lo que es ibagué y con los chinos de la universidad de juiciosos grabando para él no se pilla un timo claro si por ahí están los muchachos uniminuto son tres compañeros es un grupo más grande como de seis personas y el moda en espacial pues es eso es la oportunidad que todo mundo esté unido como el día del tamal como hoy que es una apuesta pues de ciudad que que vea que nos reúne a todos león tamal yo como a la cosa mi negra de los hombres como ya hay 30 años estoy cumpliendo con lo maravilloso del ayer pero voy a rifar un gran salinuta o no ya hay canitas por ahí que me quedan y todo 30 años está malito como está llevando que un carro es el programa el segundo programa más antiguo de la radio bailable en colombia eso es cierto cómo se presenta lo maravilloso el ayer amigos que tal bienvenidos a lo mejor de la música viejita pero bien sabrosita en lo maravilloso del ayer a mí lo que más me piden es no es que toda esa música viejita es eso siempre me dice la mujer ya yo me piden apoyar a color a la mujer día yo hice ahí lo maravilloso del ayer dije no señor allá para afuera yo ya está zapato que yo es hecho no me lo vuelvo a poner y ya salga un tamal yo feliz con esa reapertura nuevamente hecho el primero ya vamos para allá vamos a comer tamal tenemos lechona para hacer el moño encima para pasarla bueno y la invitación es para que toda la gente disfrute de la mejor manera sanamente bueno está mal ya me comí el tamal delicioso los tamales alimentos cuál se echó y a dónde se echó el tamal bueno el tamal me lo eché allí en la concha acústica como le gusta picante o sin picante sin picante sólo así y en la zanahoria se la come no 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 para nada la zanahoria la que recoge la grasa del tamal usted cuídala eso claro que sí y ya come tamal y ya ya come tamal usted ya con la mamá de la mamá sí ay no que el niño me invitó a comer también y usted es influencia este es influyente como se llama usted yo me llamo mario trujillo hay usted es el que pone la vieja buena acá acá tenemos una saluda pues que va que se despechuga usted no se en soledad pero vean este clima tan delicioso el clima por eso es que invitamos a la gente que venga para que conozca esta mujer hermosa le decía a los mares y estamos hoy si me voy a tocar de glasera nariz y toma pues como era que le tocó poner a la mamá a poner a trabajar para que mi mamá está en la calle ya trabaja más su mamá que usted además que el que factura usted algo así para decir lo que más llegan los políticos entienden la mano en el bolsillo bueno bueno muchachos hasta luego hito la buena y por acá ni vagueto siempre bienvenidos bueno niña que pilas que no se va a resfriar no ya saben todos invitados a que vaya que mejor dicho sería la fiesta mi casa está de fiesta se la que manda yo yo obviamente en la mujer poderosa si se nota a caso vuelo el día el tamalo que usted no se lo van a desconectar porque seguimos en este resumen ustedes sigan acá pendientes de este resumen que está mando con el tamaño y nos vamos para el desfile para las bolas soy al lado de las reinas reinas o la reina como le digo bien qué tal el desfile le gustó yo usted también le gustó el desfile que más le ha gustado que lo que más le ha gustado pues todas las regiones la música todos los reinados quien le hizo ese peinado tan bonito mi mamá la que está allá atrás pues al lado de estas dos reinas yo me quedo por acá compartiendo y disfrutando porque está la fiesta del san juan como si se diga y san juan y san juan como ese grito de san juan y san juan hola buen día para todos soy de la fernanda casurazano la orgullosa representante del corregimiento número 10 calambeo un paraíso natural por descubrir y de mi corregimiento quiero resaltar esa gente pujante perra calle chapalante los invito al cuarenta decimos todos vestir por qué digo colombiano porque nuestra casa está de fiesta publico un ss baili se llama carran plan la ramplanza llama el país bueno y cómo se baila cómo se baila la derecha izquierda derecha izquierda y eso tiene el plátano en la mano y tengo mire platanito bonito verdecito listo para la mesa pero tienes el plátano chiquito no como de 25 centímetros chicanero venga para acá ya usted le tocó el grano en la mano tiene la cara ese espero que siga tanto leo todo hay ahí si está calladita cuando la llegan a patinar ahí si no bueno quién es más brincó de la mamá o la abuela hola abuela como le ha ido bien hola soy jame alejando sánchez por el embajador de la comuna número 3 y un saludo muy grande para don tamaleo y que participa en este 48o festival porque lo que lo enviaron porque mi casa está de fiesta pero cuántas ya baila oiga la verdad yo lo he visto con varias parejas no pues casi a todas las del grupo pero como no es que son aprovechados donde todas me las echaron a mi novena y usted bueno no pues hágale pues yo me enverraqué dije que bueno dije que bueno quiero enviarles un saludo al butaco ya que está hoy acá acompañándonos a celebrar estas fiestas maravillosas quiero invitarlos al 48o festival folclórico colombiano porque mi casa está de fiesta bueno pues porque fue lo único que la que la pandemia ni lo algazón y lo engordó se la siguió conservando igualita muy bien gracias a dios feliz feliz verdad de volver nuevamente a nuestro desfile de san juan que es tan importante volver a la quinta y representativo para nuestra ciudad verdad que sí bueno todo en riquito usted cuántos reinados alcanzó corona como 18 de bailarín de parejo de reina si o no parejo de reina si se habrá seguido el gerente la cosa acá no desde que ama esto se sigue viendo igual mi nombre es tatiana méndez torres orgullosa embajadora de la comuna número 6 y los queremos invitar esta noche a la elección y coronación de la nueva señorita y baguette hola don tamale verdad lo que me contaron que le contaron su mujer pidió que la semana un cacho para que le saliera una vaca hoy como ha sido todo viejo porque no lo que vamos para que le salió conmigo pero como él ha pasado como la pasión bien 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 que para la reina muy lindas muy lindas aquí en esta pieza tan sabrosas esperando al triunfo de nosotros del tolima eso eso pero más lindos y el domingo tolima nos da la cuarta estrella y es así esto madrugamos a apoyar a nuestra candidata a nuestro alcalde todavía le falta todavía nos falta entonces retomamos otra vez una seguimos con la gente del mundo nos invitamos a contacto lima bueno para que se den de cuenta nos encontramos con la primera gestora hola como está tamalio bueno toda la población de cunda y se vino para acabar el país oa que no claro que sí eso se llama respaldo a la cultura a la tradición y a la reina claro que sí a ver y comenzar a la clave la barra de cunda y a eso poquito pero mucho su cierto ruidosos es la mujer más hermosa de cunda y ayer el alcalde pilas la hubiéramos elegido pero como ya está casado mucho cepillo mucho cepillo al alcalde hola todo el alcalde como la cara en la cámara bueno como le ha ido alcalde hoy la gente cuenta muy bien muy contentos estamos aquí celebrando el tolima celebrando las tradiciones quiero decirle algo tamalio hace más de 20 años kunday no estaba en las ferias y fiestas del tolima hoy estamos en las ferias y fiestas del tolima con toda la gente de cunda y dice que viene bien preparada no super preparada bueno entonces se gana la corona en cunda dios quiera vamos a ganarla vamos a confundir y ¡Junday! 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 Nací en tierra de mundos sin cantores Donde crecen los ojos con todos los colores El granón, el público que corre por mis venas Me sale cada minuto hasta allá que me muera Y deje, deje, deje ¡Vamos a saltar el que nos salte el de Guila! ¡Junday! La raíz de mi tierra Oiga, que fiestas tan espectaculares, invitamos a Colombia para que se acerquen a las fiestas del Tolima, Ibagué, Espinal, ¿qué otra parte es? Hay 14 municipios en el Tolima en fiestas ahorita, imagínense la cosa, imagínense, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Granada Meta, la capital del Ariari, una capital muy hermosa, allá hacemos el festival de la cosecha llanera, los invitamos para el próximo 15 de agosto, están cordialmente invitados. Muchísimo, ¿usted me ha posado allá en la casa también? Claro, el festival del verano también allá. ¿Cuándo es el festival del verano? El primero de enero hasta el 10 de enero. O sea, si uno echa la fiesta de año nuevo y sigue emparrandado, ¿de derecho? Claro, sigue derecho. Usted es como bien perrumbera, ¿cierto? Claro, María. Hola, soy Dayana Herrera, orgullosa embajadora de la Comuna 13 y les quiero hacer una invitación al butaco de Don Tamalio y a que vengan a disfrutarse de estas hermosas fiestas de Ibagué. Ay, doctor, ¿de dónde vienen? De Pasto, de la ciudad sorpresa de Nariño. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, te explico un poco de la cosa porque está muy bueno. Es una burga del carnaval de negros y blancos de Pasto. En esta oportunidad estamos representando al primer pregonero que tuvo Pasto, que fue el señor Pedro Sarama Castillo, el cual lo quisimos representar aquí en este motivo. Soy Karen Tatiana Prada Quiñones, orgullosamente la embajadora del Folclor y la Cultura, el corregimiento número 3, Coelho Cocora. Quiero invitarlos a que vengan y se disfruten de este cuadrajecimo octavo festival folclórico colombiano aquí en la ciudad de Ibagué. ¡Se lo merece un aplauso inmenso! Gracias, gracias, la venga que sí. Y no les voy a hablar como Tamalio. Les voy a hablar como Miguel. Muchachos, les quiero decir a los ibaguereños. A la gente que está a esa hora con nosotros. Hay mucho turista ahí, hay mucho turista. Y eso nos tiene felices. Porque por fin hemos encontrado el amor de esta fecha. El San Juan es de los ibaguereños. El San Juan es de los polineses. Y hoy, más que nunca, me siento feliz y orgulloso de ser polinense. A todos ustedes, muchas gracias. ¡Nos vemos en la parada, gente del Tolima! Rico así. ¡Gracias! Gracias.